¿Cuánto cobrar por tu arte? Esta es una pregunta súper común en el canal. Ya sabemos que es difícil que la gente valore el trabajo artístico. Hoy te voy a enseñar una forma sencilla que al menos puede asegurar que sepas que no estás tirando tu tiempo. Vamos a iniciar pensando en cuánto queremos ganar. Esta cantidad depende sobre todo de cuánto estás ganando en tu trabajo actual o cuánto es lo que necesitas para subsistir como artista y luego ir subiendo, ¿no? Un salario promedio en México moderado que equivalen a unos 600 dólares, ¿no? Para que a todo mundo le pueda cuadrar en los respectivos países. Después hay que considerar que el gobierno va a crear sus impuestos. Aquí en México el IVA está en el 16%, así que vamos a poner un factor de 1.16. El ISR, un promedio del 10%. Y después de materiales y extras, calculemosle un 20%, que es lo más lógico. Y gracias a esto ya sabemos que para ganar 600 dólares libres tenemos que ganar 965 dólares en un mes de trabajo. Y después toca calcular las horas laborales. 8 horas al día por 5 días de lunes a viernes serían 40 horas. Al mes vamos a suponer que son las 4 semanas, que serían 160 horas. Lo que nos da un costo de 6.03 dólares por hora de trabajo. Y ahora vamos a calcular el costo de pintar una figura. En base a esto vamos a suponer que pintamos un orco y que ese orco nos tardó un día laboral, 8 horas de trabajo. Y tenemos un costo total de 48.23 dólares por hacer esa comisión de pintura. Es la forma más sencilla que conozco para poder calcular el valor de tu trabajo. Espero que ayude. Déjenme en los comentarios cualquier duda.